Hace dos años yo tuve un evento muy serio de salud, me dio un infarto cerebeloso isquémico y una muerte súbita cardíaca y estuve 21 días hospitalizada en la Universidad Nacional. Comunicación, facilidad, mucha fluidez. Fue una persona muy amable, todo fue muy fluido, los formularios para llenar, todo se hizo con mucha amabilidad y nosotros quedamos muy satisfechos. Gracias por ver el video.